Música Chicos, bienvenidos a su programa La Cabina, mi nombre es Jessica Hinojosa Y yo soy Monserrat Garza y el día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la revolución mexicana ¿Cómo podrán verlo? Ya saben que a Monserrat a mí nos encanta irnos de paseo y conocernos lugares Y estábamos buscando en Google Maps un lugar mexicanísimo Y llegamos aquí donde tienen comida deliciosa, nos van a contar sus secretos y recetas Así es, además de tener un ambiente totalmente de la revolución mexicana Con la música y las bebidas, limonadas obviamente, para todos nosotros Hola, mi nombre es Ruby Rodríguez El día de hoy les estaré hablando acerca de unos datos curiosos de la revolución mexicana ¿Qué les parece si vamos a verlo? El 20 de noviembre de 1910 se llevó a cabo la revolución mexicana Y para hacer la información más interesante les traigo un top con 5 breves curiosidades del movimiento iniciado hace 104 años Top 1 La historia ha presentado a Emiliano Zapata como una persona sin recursos Sin embargo, hay registros que indican que era un pequeño propietario que tenía un pedazo de tierra para cultivar incluso caballos Se sabe que le gustaba la comida francesa y el vino coñac Top 2 El pingüica Francisco I. Madero fue uno de los iniciadores de la revolución y tras triunfar en las elecciones se convirtió en el presidente del país Pero ni siquiera eso lo hizo salvarse del humor de la clase política Pues debido a su estatura, al nacido en Parras, se le apoderaba el pingüica Top 3 Las soldaderas Se sabe que aquellas valientes mujeres que decidieron unirse a la lucha revolucionaria Se encargaban de promover alimento, lavarropa y curar a los heridos Sin embargo, también realizaban otras actividades Como el espionaje y el tráfico de armas con Estados Unidos Top 4 Carrasear Las tropas de Venustiano Carranza tenían fama de ser ladrones Por lo que en épocas de la revolución se volvió común entre algunos el término carrasear Utilizado como sinónimo de robar Top 5 La venganza de Villa Se sabe que un valiente, Francisco Villa, decidió invadir el territorio estadounidense Específicamente Columbus, en Nuevo México Juan Carlos Caballero Vega, quien fue chofer de Villa, participó en la batalla que se libró de ese lugar Dijo alguna vez en una entrevista que las tropas del revolucionario iban para esos sitios Para conseguir balas y armamento Pero en una ocasión engañaron a Villa, vendiéndole un parque de balas de salva Lo que según Caballero, nos orilló a vengarnos Ahora que ya conoces estos datos curiosos de la revolución mexicana Te invito a que investigues un poco más de ellos y le agarres cariño a la historia de México Bueno, esto es todo por mi parte Mi nombre es Rubi Rodríguez y nos vemos en la próxima transmisión de La Cabina La época de la revolución sin duda alguna fue un hecho social histórico En el aspecto tecnológico, esto fue aprovechado para el nacimiento de máquinas Que revolucionaron el día a día de las personas Por eso, aquí te presento tres de los inventos más icónicos de la época de la revolución La locomotora Mejor conocida como la máquina de vapor Funciona en base a una serie de pistones impulsados por el gas producido en una caldera gigante La cual se calentaba al carbón Su uso fue decisivo en victorias tanto del bando federal como para el bando revolucionario Era capaz de transportar miles de armas, caballos y personal en cuestión de horas De una región del país a otra La destrucción y toma de las vías férreas Fue una táctica muy usada por Pancho Villa La cual fue clave para muchas de sus victorias El cinematógrafo Creada por los hermanos Lumière en 1895 Es la primera máquina capaz de registrar y proyectar imágenes en movimiento Gracias a la productora estadounidense Mutual Film Company Muchos de los acontecimientos claves de la lucha revolucionaria Fueron registrados en video Varias imágenes que existen del general Villa Fueron tomadas por los cineastas Christy Caban y Raoul Wash Las cuales fueron tomadas para la película The Life of General Villa Logrando proyectar a Villa como un héroe revolucionario El rifle Mauser Si bien existían rifles de repetición populares como el Winchester o el Ferguson Los cuales eran fáciles de adquirir en la frontera o como contrabando El arma que ostenta el título como el rifle de la revolución es el Mauser Su cadencia de fuego era menor al de las opciones americanas Pero su precisión y alcance de hasta 2 kilómetros lo hacían la opción más confiable Creada por los alemanes Paul y Guillermo Mauser en 1895 Fue utilizado como rifle oficial del ejército federal Su demanda fue tan alta que Porfirio Díaz pidió una concesión para fabricar el Mauser en tierras mexicanas Bajo la supervisión de técnicos alemanes y se produjeron 40 mil ejemplares del Mauser Estos tres inventos fueron íconos del progreso en 1910 A más de 100 años de su invención Sus versiones modernas siguen siendo utilizadas por todos nosotros Mi nombre es Carlos Martínez Sigue viendo La Cabina Si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar Hola amigos de La Cabina El día de hoy les voy a hablar acerca de las mujeres que se convirtieron en pieza clave para la revolución mexicana Gracias a su fuerza y valentía ¿Quieren saber de quiénes estoy hablando? Acompáñenme a conocerlas Las tradicionales Adelitas, mejor conocidas como soldaderas No se ocupaban únicamente de remendar la ropa Hacer la comida y en general de atender a sus hombres en el campamento Sino que también eran telegrafistas, correos, espías, despachaban ferrocarriles E incluso ocupaban altos puestos de mando en los ejércitos La coronela Rosa Bobadilla lideró 168 batallas Juana Ramona La Tigresa participó en la toma de Culiacán Sinaloa Petra Ruiz, mejor conocida como Pedro L. Chabalas Era una de las mejores tiradoras del ejército carrancista Y salvó a varias mujeres de ser violadas Dirigió uno de los batallones que derrotó al ejército federal Y al entrar al DF la nombraron teniente Valentina Ramírez, mejor conocida como La Valentina Se hizo famosa como habilísima tiradora Inspirando uno de los corridas más famosos de la época La capitana Catalina Zapata Se encargaba de conseguir provisiones Y repartir armas entre los grupos revolucionarios Florinda Lazos, enfermera y correo Murió en el campo de batalla atendiendo a los heridos Mientras que Petra Herrera formó su propia brigada de hasta 25.000 mujeres Se dice que fue ella quien tomó la ciudad de Torreón el 30 de mayo de 1914 En 1917 su ejército de mujeres fue disuelto Y murió trabajando como moza en una cantina de Ciudad Juárez, Chihuahua La mayoría de estas mujeres no recibieron pensión alguna Fueron dadas de baja del ejército sin honores Y muchas de ellas murieron en la miseria Sin embargo, otras formaron grupos que buscaban el voto para la mujer Mostrando la fuerza y valor que nos caracteriza como mexicanas Yo soy Brenda Castillo y los invito a que se queden aquí disfrutando de más datos curiosos de la revolución mexicana en La Cabina Chicos, ya estamos aquí nosotros listos para comer Estamos con Pepe Jauber, que es el gerente del restaurante Y bueno, nos va a platicar de los platillos más pedidos de aquí De los más famosos, de las recetas secretas que tienen Por ejemplo, de los platillos principales está el guacamole, ¿no? Que es como el más típico, el más sencillo Sí, claro, el guacamole es uno de los más típicos Ya que es un plato representativo de la cultura mexicana A nivel mundial Somos conocidos como los mejores productores de aguacate En el estado de Michoacán El aguacate, el guacamole se puede preparar de dos formas Una que es la más sencilla, la natural Con una bandera de pico de gallo por un lado O bien preparado y armándolo en un molcajete con todos los ingredientes Ya molidos, molcajeteados a la hora de preparar el platillo ¿Y cuál sabe más rico? ¿El molcajete o así molido con un tenedor? Bueno, depende del gusto Mucha gente le gusta natural ya que no tienen gusto por la cebolla o el chile o el cilantro Pero si te gustan todos los ingredientes que llevaría Pues sería bueno que pusieran hasta un poco de... Ya algo más preparado Este, un poco de ajo, sal, pimienta Moler todos los ingredientes Con la cebolla, el tomate, el chile Y se puede adornar con cilantro muy bien y sabe muy rico también Oye, ya sabéis Habíamos escuchado que había secretos para que durara más el guacamole Para eso es ya la típica familia que llega tarde a la fiesta Eso que quieres que dure más la botana ¿Cuál es el secreto? Había escuchado una cosa que le ponías leche o algo así Pero eso no es nada mexicano, ¿verdad? Bueno, muchos lugares lo utilizan también para hacerlo rendir un poco más Efectivamente, la crema es la que hace que dure un poco más También se pudiera dejar el hueso del aguacate Hace también que dure un poco más O bien algunas gotas de jugo de limón Listo, ya está llegando nuestra botana principal Ok, aquí podemos ver que esto es el chile jalapeño No, viene siendo chile serrano Cebolla blanca Y jitomate saladet Se utiliza el jitomate saladet Debido a que es un poco más carnoso El tomate bola Viene con un poco más de líquido Aunque es muy rico porque es un poco más ácido A la hora de presentarlo se batalla un poquito más Sin embargo, pues es una presentación típica de un platillo Donde resaltamos la bandera nacional Los colores verde, blanco y rojo Para que traiga nuestro platillo mexicano Traiga los colores de la bandera Bueno, ahora Jess nos hará los honores de probar el delicioso bacamón Aquí presente Pero mientras, Chef Pepe, cuéntanos que otra receta O que otro platillo podemos hacer para las fiestas mexicanas Que tengamos los chavos universitarios Que podamos hacer fácil y que sea muy muy rico Algo sencillo, que no es muy mexicano Sin embargo, es una receta más Tex-Mex Pero pudieran prepararla fácilmente Ya que todos los ingredientes se consiguen sin ningún problema Serían unos nachos Unos nachos preparados con queso amarillo Que sería queso cheddar líquido Frijoles en bola Podemos ocupar un poco de guacamole En ese caso si se utiliza algo de crema agria Se utiliza algo de guacamole Y frijoles en bola Algo de jalapeño Y sería muy sencillo Lo pueden hacer con totopos comprados en la tienda En cualquiera de sus tiendas de preferencia O los pueden hacer, como ya dijo también Bueno, ahora sí es momento de que nos expliques Porque también tenía arrechera, ¿verdad? Ya lo vimos por ahí Ya vimos que tiene arrechera Cosa importante para los jóvenes ¿Cuál es el corte perfecto que podríamos comprar? Para saber, ¿esta es ideal para los nachos Que quiero preparar en mi fiesta mexicana? Si quieren preparar los nachos Los nachos son preparados con fajitas Ahorita que se usa mucho La gente que no quiere comer carne También se pueden hacer con pollo O bien pueden ser 100% veggies O sea, quitarle la carne completamente El queso que se utiliza normalmente En los nachos del cine Y en los nachos que se venden En las tiendas de conveniencia Regularmente es 100% sintético Entonces se puede hacer con quesos No necesariamente O sea, a base de lácteos Puede ser 100% vegetariano también Pero ya que somos carnívoros La mayoría aquí ¿Cuál sería el punto ideal? Porque cuando yo cojo carne Yo nada más la veo café de un lado Y del otro Y ya digo, ya está lista Ya está lista para comerse Pero al parecer no es así El proceso de cómo se cocina la carne Y cómo preparar la carne Para que no esté toda roja O que esté sobrecocida El proceso de cocción Tiene temperaturas Pero para no meternos en detalles De cuestiones un poco más técnicas Podemos poner la carne A un fuego medio En una plancha Para no batallar Para no tener que prender un carbón Y todo eso Lo pueden hacer en la plancha Se espera que los jugos de la carne Empiecen a salir por la parte superior Cuando estos ya hayan salido Se puede voltear ¿Sí? Si, como se va a ocupar Para algo que va partido completamente Después de la primera vuelta Pueden hacer una pequeña incisión Para ver si Si continúa roja la carne O ya está O ya está cocida Y si no está cocida aún Se le puede dar otra vuelta Lo ideal son no darle Más de tres vueltas a un corte Por un lado Por otro lado Y otra vez el primero No más de tres vueltas En cualquier situación En la que sea que lo vayan a utilizar Sí, porque digo Agarra a la gente a la vuelta y vuelta Como si fuera una tortilla Y no es una tortilla Se le salen todos los jugos Y eso es muy malo para la carne Así me pasa A mí con razón Nunca me he quedado bien la carne Bueno, también hay que ahora calcar Que somos muy malos para cocinar, Monse Hasta el cereal Bueno, ¿qué es más? Yo un poquito más Tengo que admitir Pero bueno, además Vemos que Utilizaste un chile diferente Al del guacamole Es chile jalapeño En esta ocasión ¿Por qué chile jalapeño? O sea, se puede utilizar cualquiera O este es el exclusivo Para los nachos Con arrachera Y frijoles y queso Para los nachos Se recomienda más este chile Ya que es un poco más amigable Que el chile verde Este es un chile Que está cocido Vamos a decirlo de alguna manera En vinagre Y es un poco más amigable No es tan crocante Como el serrano En este caso Este Y es un chile más ácido Entonces Para los sabores Que vamos a mezclar Acuérdense que todo Es mezcla de sabores Para llegar al punto Del sabor en un lugar En un platillo Hay que mezclar sabores Para que Entonces para que sepan Como va lo que debe saber Ok, entonces aquí Ponemos primero Los trotopos Después le ponemos El queso Los frijoles en bola Que estoy viendo Que también tiene Después ya Los pedacitos de carne Y al final Como toque El jalapeño Al gusto Pues básicamente Es un platillo Bien sencillo Digo No se complicaría Nada la existencia Porque cualquier cosa De las que ven aquí En este caso No es así Pero ustedes Las pueden conseguir En la tienda En productos Hay productos Enlatados De frijoles en bola De frijoles Re fritos Y los nachos Pues venden nachos Ya preparados De chile jalapeño Entonces El guacamole Pues sería cuestión Nada más de hacer El guacamole No batallaría Es un platillo Súper sencillo Chavos Ya saben Para ser un éxito En sus fiestas mexicanas Aquí tienen dos recetas Indispensables Porque es algo muy mexicano Algo tan mexicano Pero que a todo el mundo Le va a encantar Y tiene carne Frijoles Y aguacate Así que ¿Por qué no meterlo? Anotar Espero que hayan anotado Todos los ingredientes Los vamos a tener En la página de YouTube Y lo tenemos a repetición Los domingos Para que lo vean Pero bueno Ahora es el momento Ya es de probar Los nachos Que tanto estamos esperando Es momento Antes que nada Hay que agradecer Al Chef Pebe Por darnos Estos tips Estas recetas Para cualquier ocasión No nada Para una receta mexicana Para cualquier ocasión Muchísimas gracias Por decirnos Secretos De cómo mantener La boca Y de cómo preparar Y cómo cocinar bien Cocer más bien Una carne Porque yo sí estaba Frita cocinando Muchísimas gracias Y ahora sí El momento De la verdad A probar los nachos Gracias Hola chicos ¿Cómo están? Soy Amanda Cantu Y estoy muy contenta De estar nuevamente Con ustedes Aquí en la cabina Y bueno Hoy les tengo un tema Muy muy especial Porque bueno Estamos ya en esta época En la que empezamos Vamos a sentir El patriotismo Y bueno Se avecina Ya la conmemoración De la revolución mexicana Que fue una fecha Muy importante En 1910 Y ustedes Bueno ya se Se están preguntando ¿Y por qué no se Estás hablando De historia? Amanda Si tú te dedicas A la moda Bueno pues les estoy Hablando un poquito De historia Porque saben qué Pues la moda También tiene historia Y en nuestro país La moda Se ha ido desarrollando A través de los distintos Siglos Y de las distintas épocas Así es que les voy a Platicar un poquito Acerca de cómo Muchos Muchas de las prendas Que se utilizaban En aquella época Sobre todo en 1910 Todavía hasta la fecha Siguen estando presentes En nuestras vidas diarias Y ustedes ni siquiera Se imaginan Entonces nada más Para que se den cuenta Que ya traen Los mexicanos Desde muy dentro Y a veces ni siquiera Lo percibimos Les voy a platicar primero Que esto le va a interesar Mucho a las chicas Acerca de las Adelitas Seguramente bueno Ya todas ustedes Están familiarizadas Con el término De Adelita Y conocemos la canción Popular de Adelita Pero qué era Lo que las caracterizaba A ellas Bueno las Adelitas Eran guerrilleras Estas fueron las mujeres Que dijeron ¿Saben qué? Nosotros también Nos vamos a poner Al frente de esta revolución Y vamos a ayudar A nuestros hombres Y lo hicieron Pero tenían Un estilo muy peculiar Que era a mi gusto Muy lindo Y que hasta la fecha Seguimos utilizando Muchas de nosotras Por ejemplo ¿Cómo se conformaba El estilo O el traje típico De una Adelita? Bueno teníamos primero Esta blusa Hermosísima Que seguramente La vieron en tendencia Hace ya una temporada Y eran estas blusas Que bueno Se podían utilizar Sobre el hombro O debajo del hombro Y que tenían Generalmente plisados En la parte del escote Y de las mangas ¿Les suena familiar Por ahí La blusa Debajo de los hombros? Bueno pues Estas blusas Comenzaron a utilizarse Y a volverse Muy populares Gracias a las Adelitas Además de eso Las Adelitas También utilizaban Faldas Voluminosas Amplias y largas Que eran con estampados Que podían ser Estampados florales O podían ser simplemente En tonos lisos Pero muy muy coloridas Estas faldas Que a veces Nosotros identificamos Con un estilo Bohemio Hippie Bueno pues Estas faldas Quiero que sepan chicas Que las Adelitas Las pusieron de moda Y además de eso Tenemos también Otros dos accesorios Muy importantes Que era el rebozo El rebozo Seguramente dicen ustedes No pero el rebozo Ya no lo usamos Eso ya es de la época De mi abuelita Pues fíjense que no Porque Tal vez Ya no utilizamos El rebozo como tal Pero hemos sustituido Por ejemplo Por pashminas Y mascadas Que tienen un uso similar Entonces somos Digamos que somos Unas Adelitas modernas Y además de esto Bueno tenemos Los botines Que para que vean Que las Adelitas Tenían estos botines Para patear traseros Y eran precisamente Unos botines Con tacón Y con agujetas Así es que si por ahí Han visto a la universidad Algunas chicas Con sus botas Un poquito más rudas Pues denle Gracias a las Adelitas Porque ellas Fueron las que las pusieron De moda Pero Que pasa en el caso De los chicos Fíjense que en el caso De los hombres En la revolución Había dos estilos Muy marcados Y ambos estilos Eran la de los hombres Que estaban precisamente Al frente De esta guerra Y bueno Tenemos por ejemplo A los campesinos Que los campesinos Fueron una fuerza Muy importante En la revolución mexicana Y ellos tenían Un traje muy típico También Que tal vez Dirán los chicos Ay no Nosotros ya no nos vestimos Como los campesinos Bueno Tal vez no Para andar en la ciudad Pero les aseguro Que cuando se han ido A la playa Han utilizado Algunas de estas prendas El traje típico Del campesino Estaba conformado Por una camisa Y un pantalón De manta blanca Además de esto Utilizaban el zarape ¿Saben lo que es el zarape? Bueno si no saben Pongan atención Era una especie De poncho Que utilizaban Sobre la camisa Y era multicolor Era súper colorido Y es una prenda Muy icónica De nosotros Como mexicanos Entonces el zarape Bueno Era un toque Muy especial Y muy vanguardista En el outfit De los campesinos Y además del zarape Teníamos el paleacate Que ese no me van a dejar mentir Y siempre se lo ponen Cuando estamos Celebrando una fecha patria Que seguramente Ahora con la revolución Lo van a estar utilizando Pues el paleacate También lo utilizaban Y además de esto Bueno Ellos en cuanto al calzado No eran tan rudos Como las mujeres Las mujeres eran Un poquito más rudas Ellos utilizaban Guaraches Que eran los guaraches Típicos No sandalias Porque sandalias Son las de playa Estos eran guaraches Así se les denomina Entonces Estas eran las piezas Que conformaban El traje típico Del campesino Pero les quiero hablar De otro personaje Muy importante Que seguramente Lo podrán identificar Porque Emiliano Zapata Fue uno de los personajes Que utilizaba mucho Esta forma de vestir Se les llamaba Rurales Los rurales No eran campesinos Eran un poquito Arriba de los campesinos En cuanto a la escala De mando En la revolución Pero ellos Utilizaban un traje típico ¿Y saben qué traje típico era? Pues era nada más Y nada menos Que el traje típico De charro Ellos fueron los que Empezaron a imponer La moda De este traje Charro Generalmente Ellos andaban a caballo Eran hombres fuertes Y sobre todo Bueno Tenían la posibilidad De mandar a hacer Estos trajes Que quiero que sepan Que en los trajes charros No hay dos iguales Cada uno es único ¿En qué consistía Este traje? Bueno Pues obviamente El sombrero charro Que todos lo conocemos Perfecto Era súper importante También teníamos Lo que era La camisa blanca Que era interior Esa generalmente No se veía Pero era una camisa blanca Muy similar A las que utilizamos Hoy en día Además de esto Utilizaban una chaquetilla Con botonadura Que era una botonadura Muy especial Y muy característica De estos trajes Además de la chaquetilla Utilizaban obviamente El pantalón típico charro Que tenía un diseño Muy especial Que se le llamaba Grecado El grecado Era un diseño Que se utilizaba En la parte En todos los costados De los pantalones E iba a juego Con el diseño Que llevaba la chaquetilla Además Del pantalón con grecado Ellos utilizaban Un moño Que se le llama El moño charro Moño típico charro Que era generalmente En color rojo Muy vivo Para darle Como este estilo Más intenso A su outfit Y además de eso Utilizaban un cinto Que era con la misma tela Con la que usaban El moño Sobre el trajecito Y además de esto Teníamos Los botines Típicos charros Entonces Estas eran las piezas Que conformaban El traje Ustedes seguramente Bueno saben Que hasta el día De hoy Sigue estando Super presente Porque lo vemos Por ejemplo En aquellos que se dedican Al mariachi O a muchos Incluso artistas Representativos De México Como Vicente Fernández Alejandro Fernández Etcétera Que siguen Hasta la fecha Utilizando este Característico Traje Charro Así es que Espero haberles dado Unos cuantos Buenos datos Históricos Para que los puedan Luego compartir Sean todavía Mucho más cultos Y sobre todo Para que se den cuenta De lo importante Y de la gran influencia Que ejerce Nuestra cultura mexicana En nosotros Muchas veces Ni siquiera sabemos De dónde procede Pero Esto es muy importante Y saben qué Les gustan a ustedes Estos sombreros De ala grande Que a veces Andamos en la playa Y nos sentimos como Muy chicks Con nuestro sombrero Pues bueno A este sombrero Quiero que le den gracias A los campesinos Porque fueron ellos Los que impusieron Esa moda Así es que Para más datos históricos Y consejos De estilo y moda No duden en comunicarse Con Amanda Cantú No se crean Los veo próximamente En la cabina Les mando muchos besos Y abrazos Disfruten estas fechas Recuerden que es un buen momento Como para volver a recordar Lo que hicieron Nuestros antepasados Por nosotros Y que gracias a ellos Hoy estamos aquí Más libres Y revolucionarios Que nunca Cuídense mucho Y nos vemos pronto Aquí en la cabina Besos y abrazos Chao Llegó la hora De despedirnos Y de acabar la fiesta En frente de cámaras Porque ya tenemos Nuestras limonadas Aquí listas Así es Para hacer digestión Y continuar con toda la pila En la fiesta mexicana Que tenemos ya planeada Ya nos escucharon Ya queremos ir a seguir Bailando y cantando Pero recuerden ustedes Vernos todos los jueves A las 3 de la tarde Y los domingos De repetición A la cita de la noche Aquí en TVUni Esto fue todo aquí En La cabina revolucionaria Pueden morir Donde quiera Dios tiene que perdonarme Porque maté en la trinchera Llevando siempre a la espalda La muerte por compañera